¿Quién es Lopak? Oh, no hay que pensar en qué Que hacíamos un gomito en su ropa interior Que el pobre chef nos enseñó un coño Que el cariño de lo único que es Que tantos personajes se le traje en este dedo Quiero tocar con ellos Salina navega con el señor Bofol ¿Cuántas veces me reí? Ven y yo solo en su nombre se va a decir Quiero vivir en South Park No paramos de creer que Quiero todo en South Park No paramos de creer que es South Park